¿Qué es lo que me preocupaba más de la catarata? Lo que me preocupaba más de la catarata, aparte de no ver bien en las actividades de la vida diaria, era que esto me restaba mucha fuerza en el deporte que yo practico. Es un deporte muy difícil, muy exigente, es el tiro al plato con escopeta, en varias modalidades. Y claro, salía al plato y ya no lo veía bien. Y esto me causaba un trastorno importante y el miedo de tener que abandonar el deporte. Después de la cirugía empezó un periodo de aprendizaje y a cada práctica el ejercicio salía mejor. Estoy todavía en el momento de que no he llegado a tope, pero creo que lo voy a alcanzar muy pronto. Podemos decir que el paciente que se pone en nuestras manos puede estar completamente seguro de que tiene la mejor tecnología y el mejor equipo humano para realizar la cirugía de la catarata que necesita. Todo ocurrió puntualmente sin ningún tropiezo y me sentí bien tratado, muy bien tratado. Durante la intervención no noté ninguna molestia. El postoperatorio transcurrió sin ningún problema, poniéndome las gotas que me aconsejaron y sin dolor. Empecé a ver mejor prácticamente enseguida. Gracias a la operación ha mejorado muchísimo el día a día. Por ejemplo, en la conducción entra más luz al ojo y lo ves todo más claro, más diáfano. También en las actividades de la vida diaria, en el leer, también, claro, todo ha mejorado.